¡Nuélvame, Señor Jesús! 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 Dentro de mi corazón necesitan más de ti, necesitan más de ti, necesitan más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi, necesitan más de ti, 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 Necesitas ser cambiados, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesitas ser cambiados, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Suelta tu oración, tus propias palabras Porque el Espíritu Santo te está llamando A que confieses A que se lo entregues A que te vayas en paz Con esa sufrida y esa confianza De que Dios, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Está limpiando en tu interior Toda ella Toda la vida, toda la mala Que pudiste haber ocasionado O que te ocasionaron Sea lo uno o sea lo otro El Espíritu Santo está aquí para decirte Que pidas perdón O que perdones Por esa actitud Que pudo haber ocasionado Algo más fuerte y más difícil No dejes tan cómodo Y confesarte a la señal No dejes miedo Dios